Los duques de Cambridge continúan promoviendo la campaña de responsabilidad en los medios sociales. Kate y Guillermo visitaron las oficinas de la BBC de Londres para hablar sobre el acoso cibernético o cyberbullying. En la sede de la popular cadena inglesa se reunieron con varios jóvenes para escuchar sus experiencias y discutir cómo ellos, como padres, están lidiando con la tecnología y las redes sociales en el hogar. La nueva aplicación de la cadena en las plataformas digitales se centra en los niños, ayudándoles a comprender el impacto de sus comportamientos en las redes sociales. El príncipe Guillermo además destacó en su charla la campaña Alto, Hablen, Apóyense, que se está introduciendo en las escuelas y brinda orientación a los niños sobre qué hacer cuando se enfrentan a la intimidación en línea. El duque también se dirigió a las compañías de medios sociales y les pide trabajar sobre las consecuencias que tienen las conexiones en Internet entre menores. Creo que somos más fuertes cuando estamos conectados y más exitosos cuando podemos entender las experiencias de los demás. Sin embargo, todos debemos reconocer que gran parte del optimismo y la esperanza iniciales de las redes sociales están dando paso a una preocupación muy real e incluso temor por su impacto en nuestras vidas. Kate Middleton acudió al evento en un vestido azul firmado por Emilia Wickstead, traje que utilizó por primera vez en el 2014 y luego en el 2015 para su viaje por Australia y Nueva Zelanda. Los duques de Cambridge siempre tan comprometidos con las causas que involucran a los niños desde el día de su boda. Y precisamente un día como hoy, hace ocho años, la Casa Real inglesa anunciaba su compromiso desde el Palacio de Buckingham. Kate y Guillermo lucían espléndidos ante la prensa y el mundo entero que alistaba filas para la tan esperada boda del segundo en la línea al trono británico. En esa ocasión, Kate se robó la atención con un traje azul simple pero elegante de la casa y salón. El vestido, además, llevaba el mismo nombre de la piedra de compromiso que Guillermo le regaló a su prometida. Un espectacular zafiro de 18 quilates que perteneció a su madre, Lady Di. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?